Son niños que no tienen una mamá, un papá, viven con la abuelita, están en situación de violencia, de abuso, bueno, por nuestras dificultades. Entre ellas está tener una psicóloga por las necesidades que hace rato mencionaba de las familias, ¿no? En cuanto a conducta, en cuanto a violencia y el saber un poco más para poder nosotros ayudar y trabajar con las diferentes situaciones que presentan estos niños. De la misma manera necesitaríamos una educadora para trabajar de manera un poco más individualizada con estos niños. Sí, les rogaría, ¿no? Que nos ayuden para poder nosotras, con la ayuda de ustedes, poder cambiar y dar una mejor calidad de vida a estos niños que realmente necesitan. Y, bueno, pues estamos en sus manos para poder ayudar a estos niños con esta psicóloga y con esta educadora. Yo creo que si logramos esta ayuda, los beneficios y los logros a futuro van a ser muy, muy agradecidos por el IMAINARIA, por las familias y por los niños.